A continuación vamos a hacer la siguiente división. Mirad, en el divisor tengo un número 8. En el dividendo he de coger o cortar un número igual o mayor, más grande, el 6 es menor. Si yo tengo 6 canicas, no puedo repartir una canica a cada uno, por ejemplo, de los 8 niños. Con lo cual corto el 63. Ya lo digo, la tabla del 8 cuyo resultado se acerque a 63, o sea, igual. 8 por 8 son 64, con lo cual a 8 no coge, va a ser a 7. 7 por 8, 56, hasta 63, 7. Y hemos concluido. Mirad, ahora vamos a hacer la misma división, pero escribiendo el sustraendo. O sea, haciendo toda la resta, ¿de acuerdo? Pero vosotros tenéis que hacer la división así, de la primera forma. 63 entre 8. 8 por 7, el 7 es el mismo. 8 por 7, 56. El 56 lo escribimos aquí, ¿de acuerdo? Y lo restamos. De 6 hasta 3 irían 7. Me llevo una. 5 y una que me llevo 6, hasta 6, 0. El 0 este, a la izquierda del número natural, no cuenta, no hace falta ponerlo. Si os dais cuenta, el resto es el mismo, 7. Y el resultado, el 7, también es el mismo. Con lo cual, se ratifica de que tanto haciendo la resta, como sin hacer la resta, o sea, realizándola directamente de cabeza, el resultado va a dar el mismo. Por consiguiente, borramos la segunda división.